Yuma bella yuma boicapé, escorrembo capé, escorrembo yuma beiu Yuma bella yuma boicapé, escorrembo yuma beiu Yuma bella yuma boicapé, escorrembo yuma beiu ¡Vamos! 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 ¡Juma veía, juma voy a caer! 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 ¡Juma veía, juma veía! ¡Juma veía, juma veía! ¡Juma veía! ¡Juma veía, juma veía! ¡Juma veía, juma veía! ¡Juma veía, juma veía!